El saludo para románticos de esta canción Guardado esa agrupación en vivo Puedes hablar de mí Lo que te venga bien Que tu cariño fue Una aventura en el ayer Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien ¿Quién puede decir Que no? Que no ha nacido en ti Que tu cariño fue Un juego que jugaste bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Sé que jamás me olvidarás Lo que te digo aquí en mi lecho Tal vez mi único derecho De eso es que tú me negarás Y llorarás Siempre por mí Esa es cola de God Que está muy bien Los guardados que tu cariño fue un fuego que jugaste bien está muy bien, está muy bien, está muy bien sé que jamás olvidarás lo que te digo es que mi lecho tal vez mi único derecho derecho a que tu me dejarás y llorarás siempre por mí 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 puedes hablar de mí lo que te venga a mirar que tu cariño fue Una aventura en el ayer Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien ¿Quién puede decir que no? Que nadie ha sido en ti